Música Salieron hacia la mar, tres calaveras un día Para en el nombre de España, ir a conquistar las indias Era el capitán Colón, el hombre que dirigía Y con él iba la niña, la pinta y la Santa María Y con él iba la niña, la pinta y la Santa María Pasaron más de tres meses y la flotilla perdida Se estaba acabando el agua, también toda la comida De morir en alta mar los marineros temían Hasta escuchar una voz que con fuerza les decía Hasta escuchar una voz que con fuerza les decía Tierra Tierra Saltaban y festejaban, gozosos con alegría Pero ellos no imaginaban que no estaban en las indias Sino que habían descubierto a Borinca en la patria mía Sino que habían descubierto a Borinca en la patria mía Música Llevo en mi sangre señores, este orgullo bolingano Sangre del indio traído, español y de africano Tres razas llevo en mi sangre, que siento el orgullo hermano De mi bandera, mi escudo y el himno que le cantamos Llevo en mi sangre señores, este orgullo bolingano Sangre del indio traído, español y de africano Traigan banderas, traigan banderas Traigan banderos, ponen la bomba y toquen la buena Y vamos cantando a vieques, hay la marina pa' afuera A mi gente se respeta A mi gente se respeta A mi gente se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta En Chiqueo, Nueva York y en todas las partes Y a mi gente se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Y alegre el pueblo entero lo canta así Mi bandera se respeta Y alegre el pueblo entero lo canta así Mi bandera se respeta A mi gente se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta El jíbaro, el cuatro y el son de mi tierra A mi gente se respeta Mi bandera se respeta Con el coquito que duermes, ay caray Con el gallo despierta A mi gente se respeta Mi bandera se respeta La cultura que tenemos, nuestra historia, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros hijos se respeta A mi gente se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Con mi bandera te invito a cantar Y a celebrar esta fiesta Cantando pueblo Hay un escudo, un himno, una bandera Llévala con honra Porque hay un Dios que bendice tu isla del encanto Mi bandera te invito a cantar Ave,ia,ia Mi bandera se respeta Ave,ia,ia Mi bandera se respeta Ave,ia,ia Venga todo, venga todo conmigo, venga Mi bandera se respeta Eso Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta Mi bandera se respeta